Hola amigos, soy Mauricio Rodríguez, director de la Japime. El día de hoy vamos a tratar un tema de suma importancia, que son las cinco S. Las cinco S es una técnica japonesa que se desarrolló hace muchos años. Inició siendo tres S durante varios años y luego se incorporaron la cuarta y la quinta S. El objetivo de las cinco S es crear un entorno productivo donde se eleve la calidad de vida y se puedan producir productos y servicios de buena calidad a bajo costo. Yo siempre he visto esta técnica creada por japoneses, que son personas muy ordenadas y sistemáticas, como una técnica que nos regalan ellos con una forma de pensar diferente a nosotros, que tendemos a ser personas más desordenadas. Ellos los ubico como personas de cerebro izquierdo, que son analíticas y sistemáticas, y nosotros somos más personas de cerebro derecho, personas más creativas, más emocionales. Los temas que vamos a tratar son revisar una a una las cinco S y ver algunas técnicas de apoyo para la implementación de esta técnica en su empresa. La primera S se llama Seiri y consiste en separar lo que no sirve de lo que sí sirve. Esta selección, esta separación de cosas o de objetos en su entorno nos ayuda a clasificar las cosas que no sirven para poderlas después retirar de nuestro entorno. Las cosas se pueden regalar, se pueden quemar, se pueden vender, se pueden reubicar en otra parte de la empresa o de la organización, pero el caso es que no deben de ocupar un espacio vital en un área de trabajo ya que no se estorban. El dicho con el que podemos recordar Seiri o seleccionar es mucho ayuda lo que no estorba. Y créanme, este es el primer paso y no debemos brincarlo, porque si nos pasamos al segundo paso sin hacer el primero, automáticamente vamos a ver que no tiene sentido. No tenemos tiempo para estar perdiéndolo en la segunda S si no hicimos bien la primera S. Otra técnica que podemos utilizar para la aplicación de Seiri es la técnica de la tarjeta roja. Podemos tener mobiliario o maquinaria o cosas que no se pueden sacar fácilmente. Entonces las etiquetamos y decimos esto no es útil en nuestra área de trabajo y la etiquetamos con la fecha y la razón por la cual lo estamos etiquetando. Puede ser que el equipo esté descompuesto o el equipo ya fue sustituido por un equipo más nuevo o ya se hizo obsoleta el producto o el equipo del cual estamos hablando. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la fecha? Y una persona nombrada por el director va a tener que ver cómo hace para que todos esos objetos que han sido etiquetados salgan del lugar de trabajo y se canalicen al lugar que debe de ser para que posteriormente se tome una decisión definitiva sobre ellos. Esto es muy importante porque los activos fijos, por ejemplo, de la empresa no pueden ser sacados y echados a la basura ya que están contabilizados y tiene que haber orden en esto. En una revisión que hagamos de SEIRI o de seleccionar en nuestra casa, pues no tendríamos que hacer tanto trámite y podríamos sacar y regalar o vender lo que no nos sirve sin mayor documentación. Pero en nuestras empresas las cosas son más ordenadas y tenemos que documentar lo que sale y para eso la técnica de la tarjeta roja es muy útil. Pero aparte de esto, hay muchas cosas que acumulamos y que ya no sirven para nada. En realidad son basura que debemos de ir sacando como copias y documentos y catálogos y recuerdos que ya ni siquiera recordamos de dónde vienen y están acumulándose en los rincones de nuestras oficinas o de nuestras fábricas, de nuestras bodegas y tenemos que sacar todo lo que no sirve y eso va a liberar el espacio y el espacio nos va a permitir proceder a la segunda S. La segunda S es SEITON, que quiere decir organizar. La organización equivale a que cada cosa tenga un lugar y que un lugar corresponda a una cosa o como el dicho, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Esto nos implica tal vez una forma de trabajo diferente. Si tomamos un objeto que vamos a usar, después de usarlo tenemos que regresarlo al lugar que pertenece porque si otra persona lo usa o nosotros mismos lo requerimos en el futuro no lo vamos a encontrar porque no lo dejamos en su lugar. Para que esto case el lugar y el objeto, muchas veces los objetos son etiquetados o los lugares son marcados. Imaginen el lugar donde va a ir un bote de basura, se marca en el piso para que siempre ocupe el mismo lugar o el lugar donde van a ser colocadas ciertas herramientas de oficinas. Pueden ser marcadas las siluetas para que se vea exactamente dónde debe ser colocado el objeto. Todas estas facilidades nos permiten ser más ordenados sin tener que esforzarnos tanto. considerando que tenemos una tendencia al desorden natural. Así las etiquetas y las marcas nos ayudan a que las cosas tengan un lugar y tenemos que hacer un esfuerzo consciente porque las cosas se regresen y comprometernos todos los que compartimos los objetos en un espacio a regresarlo a su lugar. Podemos ver algunas imágenes de objetos bien acomodados y esto genera un ambiente diferente, donde hay transparencia, donde si algo hace falta se nota, si algo está fuera de su lugar se nota. En el caos nada se nota. Muchas fábricas se quejan de que hay robos de herramienta y ponen candados y aún con candados se siguen perdiendo las herramientas. Y yo creo que una aplicación de las 5 S donde todo está en su lugar y cada persona que llega al lugar verifica que se cuenta con toda la herramienta sería un método más efectivo que candados donde nadie ve lo que hay adentro y cuando se pierden las cosas nadie supo qué pasó. La tercera S es Seiso y quiere decir limpiar. Y limpiar es una filosofía, una filosofía con la que nos relacionamos con nuestro entorno, con nuestros equipos, con el mobiliario con el que trabajamos. Y debemos de mantenerlo limpio a través de rutinas de limpieza. Podemos tener rutinas diarias, semanales, mensuales y cada quien puede hacerse cargo de hacer la limpieza de una parte del espacio común. Si nosotros somos los responsables de la limpieza, les aseguro que no vamos a ensuciar. El problema es cuando yo ensucio y alguien más limpia. Entonces no hay un cuidado por mantener limpios los espacios. El dicho con el que podemos recordar, la tercera S es un lugar limpio, no es el que se barre mucho sino el que se ensucia poco. La limpieza además es una de las bases para un mantenimiento productivo. El TPM o el Total Producting Maintenance de los japoneses se basa en la tercera S, donde a través de estar limpiando, nosotros estamos inspeccionando y descubrimos oportunamente cuando algún desperfecto está sucediendo. Digamos que está goteando una máquina de aceite o está aflojándose un tornillo de una puerta, o se tiene una fuga o una humedad que no descubrimos hasta que es demasiado grande. Pero si tenemos rutinas de limpieza, eso va a permitirnos detectar problemas cuando son pequeños y atacarlos a través de acciones de mantenimiento que después son demasiado costosas. Estas son las tres primeras S. Seleccionar, Seiri, mucho ayuda a lo que no estorba. Organizar, Seiton, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y limpiar, o Seiso, un lugar limpio no es el que se barre mucho sino el que se ensucia poco. Estas tres S nos permiten crear lugares de trabajo ordenados y limpios pero son reforzadas por la cuarta y la quinta S. La cuarta S la llamamos Seiketsu que quiere decir estandarizar. En la estandarización contemplamos varias cosas como pueden ser los colores, señalizar toda la tubería con diferente color si acaso lleva agua o lleva gas o lleva aire. Señalizar los pisos con líneas de colores estandarizados si son pasillos en amarillo, si son áreas de trabajo podemos pintarlas en azul. Los colores en rojo siempre denotan peligro. Esta codificación de colores es parte de la estandarización. También la estandarización en las formas de vestir los uniformes, el portar un gafete en empresas de servicio y las etiquetas o las señalizaciones que nos marcan los lugares de reunión, el nombre de los espacios que están atrás de una puerta y todo lo que nos ayuda a desenvolvernos de manera ágil dentro de un espacio corresponde a la estandarización. En esta S de estandarización también establecemos como una de las herramientas básicas una lista de verificación. Nos permite checar semana a semana si las áreas están cumpliendo con sus niveles de aplicación de las 5 S para lograr que el entorno se mantenga productivo. Es importante aplicar esto sobre todo si hay diferentes turnos que trabajan en una misma área para asegurarnos que todos están cumpliendo con los estándares. Y la quinta es chitsuke, que quiere decir disciplina o seguir los estándares o respetar las reglas de manera natural porque estamos acostumbrados a cumplir, no porque nos esforzamos de manera extraordinaria para cumplir una regla. De hecho, si vemos disciplina, se logra a través de repetir y repetir y repetir hasta que interiorizamos una regla y la cumplimos de manera natural. Esta, la quinta S, disciplina, es la más difícil de cumplir, pero si nosotros no nos esforzamos porque todo el equipo de trabajo cumpla de manera regular con las reglas, no vamos a poder implementarla. O sea, podemos hacer un buen trabajo en las cuatro primeras S y si no nos esforzamos por generar un cambio de conducta en los equipos de trabajo, no vamos a poder mantener las 5 S. Muy importante saber que la 5 S es una técnica muy sencilla, pero representa un reto muy grande porque nos lleva a cambiar conductas arraigadas. El desorden que muchas veces prevalece en los lugares de trabajo es un desorden al cual nos hemos acostumbrado. Y cambiar la forma de trabajar requiere un cambio de conducta y cada cambio genera resistencia al cambio. Entonces tenemos que tener una fuerza mayor que la resistencia al cambio para que logremos que esa conducta nueva se implemente y prevalezca. En realidad las 5 S es una técnica que tiene mucho que ver con la psicología de las personas y tenemos que involucrar a la gente, hacer equipos, hacer concursos, premiar a la mejor área, estar haciendo chequeos periódicos para que realmente logre penetrar en el subconsciente las personas que ciertas cosas se tienen que hacer de cierta manera y luego la vamos a poder hacer de manera natural. Veamos ahora un par de técnicas que nos van a ayudar a implementar las 5 S. La primera es una técnica que llamamos la técnica de la fotografía en posición fija. Esto equivale a tomar una fotografía de un lugar crítico en la organización desde un punto con una cámara, alejados una X distancia, de cómo está el área al inicio, la foto del antes. Nos proponemos hacer cambios, generamos un esfuerzo por aplicar las 5 S y luego vamos a tomar la foto del después y vamos a tener el antes y el después. Y la comparación va a ser una fuerza motivadora muy grande para que las personas mantengan la situación deseada, la situación del después, porque está el antes ahí como testigo y no queremos regresar a esa situación. Estas fotos se pueden acompañar de un formato donde se les dé una evaluación, donde se señale el área a la que pertenece, el responsable. Incluso los líderes de la implementación de las 5 S pueden anotar algunos comentarios de cuáles son las acciones deseadas para que se mejoren las 5 S en esa área. Esto equivale a tener un PDCA o un Plan Do Check Act para la implementación de las 5 S. Estas fotografías es conveniente que se exhiban para que todos en la empresa lo vean y realmente se genera una presión fuerte para que no volvamos a caer en una situación de desorden. Esta es la primera técnica. Otra técnica le llamamos el Día de la Bermuda. El Día de la Bermuda consiste en que todos nos vamos en bermudas o en pantalones de trabajo a las áreas productivas o a las oficinas donde están los mayores desórdenes a trabajar por la aplicación de la primera, la segunda y la tercera S. En ese Día de las Bermudas, todos juntos trabajamos por la limpieza, empezando por sacar las cosas que nos sirven. Aplicamos jabón, limpiamos las áreas y luego todo lo que sí sirve lo acomodamos en un lugar que sea el idóneo para ese objeto. ¿Cuál es el lugar idóneo para un objeto? Donde esté más cómodo para utilizarlo. Si algo lo usamos con frecuencia, lo ponemos cerca. Si algo lo usamos de vez en cuando, lo podemos poner lejos. Pero la aplicación de este Día de la Bermuda se convierte en un motivacional muy fuerte y en una actividad de integración, ya que si todos participan desde la máxima autoridad hasta la última de las personas en la jerarquía organizacional trabajando por crear un entorno productivo, vamos a elevar calidad de vida primero por integrarnos como equipo. Estos días se pueden repetir cada año o cada seis meses, pero eso no es la esencia de las 5 S. La esencia de las 5 S es crear un lugar ordenado y mantenerlo ordenado a través de aplicar la primera, la segunda y sobre todo la tercera S, que es la limpieza, de manera cotidiana. Es un verdadero reto la aplicación y el sostenimiento de las 5 S, pero los beneficios son muchos. Es importante recordar que en la cuarta S tenemos la aplicación de la lista de verificación, que eso nos va a ayudar a mantener que las 5 S no se caigan, mantenerlas implementadas. Realmente requerimos un esfuerzo sostenido para que no se caiga el nivel que hemos alcanzado. También podemos aplicar las 5 S en oficinas o las podemos aplicar en las áreas de bodegas y almacenes y las podemos aplicar en su computadora, en su cartera, en su bolsa, en su portafolios. En realidad, la vida sin cosas en exceso se simplifica. Nuestra cabeza también puede estar llena de pensamientos que no nos son útiles. Hay que sacarlos de la cabeza, es parte de la filosofía oriental. Si tienes rencor hacia otro individuo, el que se perjudica eres tú, el otro no va a sufrir por lo que tú estás sufriendo en tu cabeza. Hay que sacar los pensamientos negativos de nuestra cabeza, así como hay que sacar los objetos innecesarios. Y si ustedes ven más adelante, veremos cómo las metodologías de Lean Manufacturing consisten en dejar de hacer cosas innecesarias, que es la aplicación también del primer principio, Seiri, en los procesos. ¿Qué acciones les recomendamos? Primero, una evaluación y un levantamiento de fotografías de las áreas. Pero eso sí, antes sensibilicen a todo el personal. No tomen fotos de lugares cuando no han hablado con la gente. Entonces, la primera de las acciones sería, hablen con su gente, platiquen de las 5S, cómo nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida de todos. Después de haber sensibilizado a todos, tomen las fotos del antes y podrían iniciar con un buen día de la Bermuda que nos integre a todos para que sea el punto de partida de la aplicación de las 5S. En ese día de la Bermuda, lo primero es sacar lo innecesario. Recuerden aplicar la tarjeta roja para todos los activos. Luego, vamos a limpiar las áreas. Sería bueno hacer una pintada en donde sea posible. Y vamos a organizar las cosas de acuerdo a su frecuencia de uso. Lo que usamos con más frecuencia lo ponemos más cerca. Y vamos a limpiar. A partir de ahí, hagamos este trabajo de estandarización de manera más profesional. Tratemos de etiquetar todas las cosas de una manera clara. Pintar con colores que distingan las áreas unas de otras. Los pasillos. Si son las oficinas, documentemos cada una de las puertas a qué corresponde. Y vamos a lograr tener un entorno más productivo que eleve la calidad de vida y que beneficie a toda la empresa con productos de mayor calidad y menor costo. Los invito a visitar nuestra plataforma de contenidos. Soy Mauricio Rodríguez. Les agradezco haber escuchado este video. Hasta luego. Hasta luego.